Entonces dime, ¿cuántanos un pedacito de la canción que ahora mismo están promocionando el video? Ok, ahí te va a partir, como si fueran las serenatas ya las 10 de la mañana. Vida, sin ti mi amor moriría, es mi luz cada día, sin ti yo nada seré. Mira, como se acaban mis días, sin ti no soy ni sería, feliz con otra lo sé, déjame tan solo un beso de ti, déjame tan solo un beso de ti. Bueno, gracias, gracias muchachos, pero si ustedes quieren seguir escuchando más y saber más de Coronados Musical, no le cambies, que volvemos después de la pausa. Gracias.